¡Gracias! ¡Soy una otra con yo! ¡Soy mi sol! La meua ven, alienador No son normal, verás tú La meua ven, alienador No son normal, verás tú No son normal, verás tú No son normal, verás tú En Dios, que te volcará en transformar Es tú que espantarás a ver amor en mí ¿Por qué me hablaste? ¡Soy mi sol! ¡Soy mi sol! ¡Soy mi sol! ¡Soy mi sol! ¡Al alienador! ¡No son normal, verás tú! ¡No son normal, verás tú!